Cualquier día de estos me voy a alzar y voy a reventar la herida existencial muy a mi pesar, la conciencia animal mi propia destrucción, la contradicción, vieja colisión prosigo mi campaña sin olvidar que es eventual exprimo este talento hasta desangrar a mi comunidad me llevo por delante al personal que aún está por llegar continua evasión de la realidad transformada en canción la de un hombre de paja que ahuyentara nuestra argumentación Cualquier día de estos me voy a alzar y voy a reventar y voy a reventar y voy a reventar y voy a reventar la bestia del vivir produce un gran estruendo al salir la espina orgullosa al escribir me aprieta la corona y voy a reventar 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 y voy a reventar